Yo coincido con muchas de las cuestiones de las cuales dice Moldes, 100%, sobre todo después llegando a lo que sostiene la Corte, básicamente, es decir, señores, esto se tiene que investigar. A ver, para que vos lo tengas en cuenta, vinculado con la denuncia que hace Alberto Nisman, a ningún fiscal se nos ocurre hacer 45 medidas de prueba a partir de una denuncia. Es una denuncia que tenía sustancia, es una denuncia que merecía lo que merece ahora, ser investigada. No estamos hablando de condiciones ni de inocencia ni culpabilidad, pero creo que nos merecemos en un pacto que es de absoluto, pero imposible cumplimiento. Yo le cambio ese pacto al nombre de Irán y le pongo Inglaterra, le pongo Uruguay, le pongo Chile y me siento como fiscal y lo quiero aplicar. Es imposible, no tengo posibilidad. Rompe con el sistema constitucional argentino. Con lo cual, esta condición es cierto, esta hipótesis que decía Nisman de que esto fue para hacer y darle protección a los responsables del atentado de la AMIA. Bueno, creo que merecía entidad, creo que tenía muchísimas horas de escucha, creo que tenía una entidad cronológica, creo que tenía, no, disculpame, la tiene. Y la corte en este sentido dijo, esto es lo que hay que hacer.